La juez Mercedes Alaya ha elevado al Tribunal Supremo el caso de Los Eres. Se trata de una noticia esperada, pero muy relevante, porque ahora el alto tribunal tiene que decidir si se queda con toda la causa. Alaya se ha visto obligada a enviar el caso porque tiene hasta siete aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán. También hay otro diputado nacional, José Antonio Viera, y cuatro diputados autonómicos. Alaya les acusa de diseñar el fondo que permitió que las ayudas se repartieran de forma arbitraria. Gracias.